Un grupo de trabajadores tenía que desmantelar un edificio, pero en medio de esas tareas se derrumbó y provocó, por lo menos hasta ahora, seis muertos. Esto ocurre en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Las paredes y los techos comenzaron a desmoronarse cuando el equipo de trabajadores estaba tratando de desmantelar la edificación. Después de eso, recién venía la demolición. Además del edificio que colapsó, en la esquina hay una tienda que fue parcialmente arrastrada por la caída. Más de 100 personas estaban trabajando en el rescate de los posibles sobrevivientes. Además, quienes fueron rescatados con heridas, algunos leves, algunos graves, fueron atendidos en distintos lugares, varios de ellos dados de alta y otros que aún permanecen internados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!